Muevo la cabeza de aquí para allá Muevo la cabeza al ritmo del compás Muevo la cabeza y no puedo parar Muevo la cabeza y vuelvo a empezar Muevo los hombros de aquí para allá Muevo los hombros al ritmo del compás Muevo los hombros y no puedo parar Muevo los hombros y vuelvo a empezar Muevo la cadera de aquí para allá Muevo la cadera al ritmo del compás Muevo la cadera y no puedo parar Muevo la cadera y vuelvo a empezar Muevo los pies de aquí para allá Muevo los pies al ritmo del compás Muevo los pies y no puedo parar Muevo los pies y vuelvo a empezar Muevo la cabeza de aquí para allá Muevo los hombros al ritmo del compás Muevo la cadera y no puedo parar Muevo los pies y vuelvo a empezar Muevo todo el cuerpo de aquí para allá Muevo todo el cuerpo al ritmo del compás Muevo todo el cuerpo y no puedo parar Muevo todo el cuerpo y así va a terminar